Hola, soy Lena Dell y vengo a invitarte a mi nuevo curso monográfico de galletas. En este curso monográfico vamos a ver hasta 20 recetas distintas de galletas, pasando desde las más tradicionales escurilladas hasta las más modernas cookies rellenas con diferentes tipos de gelificados resistentes al horno o yandullas. Además, te voy a enseñar cómo trabajan los ingredientes dentro de cada una de las recetas para que tú mismo puedas hacer tus propias variaciones. Vamos a ver también un pequeño surtido de galletas saladas e incluso te voy a enseñar cómo hacer unas galletas sin gluten. Si quieres aprenderlo todo acerca de las pastas de té, cookies y galletas, te invito a mi nuevo curso monográfico en B-Chef Online School. Gracias. 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 Gracias.